Y aquí vemos Winners en finales, el que gana aquí pasa directo a Winners Final. Esto literalmente ya es top 8. Vidal con Joker y Perrito Añu con Kirby. Ya me tocó una vez jugar con Perrito y he jugado varias veces con Vidal y la verdad los dos tienen muchísimo potencial. Y aquí vemos a Perrito conectando esos combos contra Vidal. Vamos a ver a ver qué va a pasar aquí en esta matchup. Y literalmente, ok, aquí estamos viendo que los dos están empezando muy iguales. La pelea está muy igualada por parte de los dos. Es 2 de 3 señores, 2 de 3. Winners Finals es Winners Final. Y ok, aquí tiene Arsene literal, Vidal. Vidal puede aprovecharlo. Ok, un agarre. Y Vidal. Ok. Y ese backer conectando muy fuertemente. Arsene contra Kirby, la verdad. No puede durar mucho Kirby. Es muy pequeño, pero mira eso. Oh, casi. Spike. Ay, todos pensamos que iban a hacer Spike ahí. Hola, hola. Todos unan al stream. Saludos al stream. Y aquí estamos viendo literal, Vidal contra Perrito. Está muy bien las cosas. Y todos, yo pensé que se le iba a tragar, iba a agarrar sus poderes. Pero no les va a hacer rir de mucho. Iba a agarrar la pistola de Silicón. Saludos al Boma. Ok, ahora sí. Se tragó sus poderes. Ahora sí tiene la pistola. Tiene la bazooka. Sacó una bazooka y se le va para arriba. Se lo lleva con ese stock literal. Y se... ¿Le hace down? ¿Le hace down? Se lo quiere tragar. Sí, no se la come. No se la come. Se la traga en sí, tortillas. No se la come, señoras y señores. Ok. Esos combos de perrito que están favoreciéndolo mucho. Pero Vidal sabe que él también puede hacerlo. La balacera añú. Así es. La balacera añú. Yo copiaré a sus poderes. Estaría muy curada batallar con la skin de Joker. Si yo fuera perrito. No me quitaron los poderes. Le copiaré a un hirri puede llegar a ser. Aunque no es bien. Y aquí vemos a Joker. Ok. Uh, uh. Y aquí vemos. Literalmente. Cómo Vidal está aprovechando. Arsene. Y ahí con ese downer. Dará que se quite Arsene encima. Oh, oh, oh. Y para abajo. Para ver qué va a hacer. Un auto para que esté a presión. Vamos a ver a ver qué va a hacer. Uh, un Fletch entre el cagado. Y aquí vemos literalmente la presión de perrito. Y ese DI bueno que hace que no lo mate. Ese agarre hacia arriba. Literalmente es imposible hacerle edgar. Falta muy poco para que salga Arsene. Falta muy poco. Lo podía aprovechar. Y Arsene, ¿a qué hora sales? No, hasta que le dé un putado. Ok, listo. Ya salió Arsene. Y ahora sí, Vidal va a aprovechar eso. Porque sabe que Arsene tiene la fuerza suficiente hasta para hacer lo imposible. Pero tiene un riesgo. Si le da un putazo fuerte, lo pierde. Y, ok. Vamos a ver qué hace. Y ese backer que conecta muy fuerte. Contra perrito. Y perrito no tiene miedo. Él sigue con sus combos. Ese backer. Y, ok. Los combitos. Y, ok, ok. Oh, esos combos. Pero ya tiene. Ok, ese backer es obvio. Que iba a conectar de esa manera. Y, literalmente, está aprovechando todo. Y, Dal, con esa Arsene. Va a aprovechar, literalmente. Para poder ganar esta matchup. Y, lo aprovecha demasiado. Yo creo que perrito está en problemas. Lo aprovecha demasiado. Y, ese backer conecta. Y, así mero le hace el regreso. El regreso, literal. Vidal, 1-0 contra perrito. Va súper bien este juego. Iba, literalmente, la pelea a favor de perrito. Estaba dominándolo. Pero, todos sabemos qué pasa cuando Joker tiene Arsene. Literalmente, puede hacer magia y... Es, literal, un peso ganando. Con esa fuerza... Puede hacer lo que se le da la gana, literal. Ay, y la única forma de quitárselo es a Fierry Stalling. Ok, optan en el siguiente juego en ir a Kalos. Y, aquí vemos... Otra vez Kirby. Y, ¿va a sacar a Vidal Cloud? ¿Va a sacar a Cloud? Creo que... Creo que eso ya tiene demasiado... Ok, se la juega. Se la juega. Para los que no sabían... Vidal también usa a Cloud. Y... Le va también muy bien. Ok, vamos a ver... Literalmente, cómo se va a potenciar esta matchup. Y empezamos con esto. Y, ok, ese side pick que conecta con mucha presión... Ok, Sora, a ver si es cierto. Si ese matchup ya lo tiene en memoria. Ok, ese backer conectando muy fuerte. Demasiado fuerte. Y, ok. 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 Recuerden... Que Cloud... Tiene muy mal... Tiene... Puedo decir que su recovery no está tan bueno. Así que Kirby puede aprovechar eso. Ok, se le intenta tragar. Se le intenta comer. Pero le faltaron las tortillas. Las tortillas, señoras y señores. Y ese dashata que conecta demasiado fuerte. Literal, Vidal está metiendo presión. Vamos a ver quién va a pasar a Winner's Final. Y Vidal se lanza con ese backer con fuerza. Vidal no le importa. Y ese Force Mars conectando correctamente. Y la batalla se emparejó. Todo está emparejado. Y, bueno, ahí no sabemos qué intentó hacer. Opi para presionar a su oponente. Y Perrito inicia otra vez con los combos. Lo sacará a la orilla. Yo ya me voy. Y, ok, Perrito con esos combos. Agarre. Está muy bueno este matchup. La verdad, este matchup no sabemos a quién favorece. No sabemos si favorece a Kirby o a Cloud. Pero, en mi opinión, cualquiera lo puede ganar. Pero siento que la ventaja la tendría un poco más Cloud. Dependiendo también mucho del Kirby. Ok, literalmente, ya no llegará a esa Cloud. Si llega, ya no llega. Al parecer le cachó el salto. Y, Perrito que va a iniciar otra vez con esos combos. Y, si se lo come, se lo llevó. Se lo robó. Se lo robó. Wow. Como les estaba comentando, el recovery de Cloud literalmente es muy malo. Entonces, literalmente, lo que hizo fue aprovechar, Perrito, esa situación. Para, literalmente, cuando hiciera el salto de hacerle Fugstool. Wow. Muy fuerte. La verdad, muy buena aprovechando esa situación. Y va a volver con Joker. Vidal. Va 1-1. El que gane esta pasa a Winner's Final. Vamos a ver quién de estos dos pasa a Winner's Final. Y estaría entrando, básicamente, al top 3. Al top 3, señoras y señores. Jugar Cloud contra Perrito es un suicidio. Literalmente, estoy a favor de eso. Porque un Kirby puede hacer de todo contra personajes así. Yo pensé, de hecho, que le iba a hacer este... ¿Cómo se le dice el de abajo? Downer. Dice que le iba a hacer Downer. Y Perrito. Otra vez con nuestros combos. Este martillazo que no conecta. Backer. Que va a conectar demasiado duro. Y... Vamos a ver, a ver qué pasa aquí. ¿Qué hace? Y Backer. Otro Backer. De nuevo. Y ese Backer que conecta muy bien. Literalmente, Vidal con Joker juega demasiado... Demasiado bien. Y ese Forsmars que pegó. Literalmente, esto está demasiado parejo. Muy parejo está esta batalla. ¿Quién entrará al top 3? ¿Quién entrará al top 3 de estos dos jugadores? Vamos a ver, a ver qué sucede. Y... Ok. Aquí vemos... Perrito con esos combos. Esperando a ver qué hace Vidal. Lo agarra. Y... Muy bien. Los dos tienen combos muy fuertes. Y los dos están aprovechando eso. Opi para salvar y pegarle. Y vamos a ver qué van a hacer esta situación. Vidal va ganando. Y Vidal, ¿qué va a hacer ahorita? ¿Qué va a hacer Vidal? Muy bien. Ok. Ok. Ese Backer que conecta muy fuerte. Y muy contundente. ¿Va a hacer Downer? No, no hace Downer. Ok. Ese Backer. Que está esperando para el Backer. Y ok. Sube y se le fue a Arsene. Vamos a ver cómo van a desemplear esta matchup estos jugadores. Y parece que ahí se podría matar o si llegaba. No. Pero Vidal con un pistolazo lo salvó. No, yo quiero que no se me puede afectar. Ese Backer. No, porque no puede conectar creo. Está muy chiquito Kirby. Y con mucho porcentaje. No creo que lo conecte. Pero el Backer conectó muy bien. Y si hubiera sido un poco más cerca sí lo mataba. Pero le pegó hasta el otro lado. Y ahora sí, aquí vemos el Backer. Vamos a ver qué está haciendo Vidal paciente. Vidal paciente contra ese Kirby. Downer agarre. Empezamos otra vez con los combitos. Esa roca, pero ese DI. Muy bueno de parte de Vidal. Y ese Backer. Las dos están muy, muy parejas. Esta batalla puede ser de cualquiera de los dos. Los dos vienen demasiado fuerte. Esto puede ser de cualquiera. De cualquiera. Ok. ¿Qué va a hacer perrito? ¿Qué va a hacer? Esos combos. Y aquí vemos a Vidal. Metiendo presión. Esos combos. Y perrito va a llegar. Es obvio. Ahora solo lo que queda es esperar. Y les va a salir Arsene. Pero esos combos. Perrito. Aguas con ese martillazo. Y ese Backer ya tiene Arsene. Vidal ya tiene Arsene. Puede favorecerlo. Y ese Backer mata. Lo mató. Vidal para Winner's Final. Literalmente está en el top 3, señores. Y perrito entró al top.